La esposa del cantante ecuatoriano, Diego Gallardo, lo despidió con un desgarrador mensaje. «Moriste como un héroe», escribió Camila Gavarra. Gallardo falleció el 9 de enero, en medio de la violencia que se ha desatado en Ecuador y que lo ha llevado a ser declarado en estado de excepción y decretar un toque de queda para todos sus ciudadanos. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, el cantante perdió la vida mientras se dirigía a recoger a su hijo a la escuela y fue alcanzado por una bala perdida que impactó muy cerca de su corazón. Esta versión, minutos más tarde, fue confirmada por Gavirra, quien a través de sus redes sociales dedicó unas palabras al amor de su vida. Junto a varias imágenes de los momentos más lindos que vivieron juntos, la artista plástica destacó la valentía de su pareja, pues no dudó en dar su vida para proteger a su familia. «Moriste como un héroe yendo a proteger a nuestro hijo. Ese amor tan grande sin medidas es lo que nos queda de consuelo. Mis hijos no pudieron tener mejor padre que tú». Con el corazón destrozado, Gavirra destacó el legado que dejó Gallardo en la música ecuatoriana y le extendió la promesa de que algún día volverán a reencontrarse. «Espero haberte podido devolver todo el amor y felicidad que me diste a mí. Gracias por amarme sin juzgarme. Te voy a extrañar y contaré los días hasta volvernos a ver» finalizó.